Hay un hombre que es muy pobre, que es más libre que otro rico Porque como nada tiene, nada puede suétarlo Yo quisiera ser muy libre y sentarme junto a un árbol A escuchar esa canción que cantaba aquel hitano Libre, 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 como el agua de la fuente, como el viento en el verano Libre, 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 con la mirada en el cielo y la mente en cualquier lado Libre, 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 tan libre como los locos, tan libre como los santos Libre, libre, libre